Sismecito mientras me maquillo. Primero me pongo mi suero de pestañas. Como muchos saben, acabo de comprar mi carro, entonces no soy muy buena manejando. Las primeras tres veces que agarraba el carro, la verdad es que me daba pavor. Y yo creí que pegando un letrero de estos, la gente me iba a tener más paciencia. Pero no. Un día estaba conduciendo y la verdad es que yo prefería ir lento. Y había una señora que se me estaba súper pegando con su coche. Estábamos en una subidita y los que manejan estándar me entenderán. Eso da miedo. Y más cuando traes coche atrás pegadísimo. Yo estaba intentando subir, pero se me complicaba y se me apagaba el carro. Entonces le di el paso a la señora, le dije que pasara por un lado y no lo hacía. Pude continuar, me salí de esa avenida y da la casualidad de que la calle en la que yo me meto, la señora también se mete. Todo el camino estuvo atrás de mí hasta que yo llegué a mi destino y estaba buscando estacionamiento. Entonces estaba yendo muy bajito de velocidad. Siempre la había ignorado, pero comenzó a gritarme groserías. En eso vi que estaba saliendo un carro y que se estaba desocupando ese lugar. Y le grité, ¿me das chance? La señora no se quitaba. Y muchos me dirán, ¿y por qué no le pitaste? Pero se los juro que mi carro da risa. O sea, el pitido de mi carro da risa. Entonces imagínense, si le hubiera pitado, la señora en vez de enojarse o hacer algo, se hubiera cagado de risa. Yo no sé qué pena... O sea, mi pitido es como escuchar un gemido. O tipo, como cuando aprietas los pollos, así güey. Si quieren escucharlo, vayan a las historias de mi Instagram. Neto se van a cagar de risa. La seño total no se terminó haciendo para atrás. Y cuando de verdad la vi muy molesta, vi que se estaba bajando del carro con una cara de... Se le veían las ganas intensas de madrearme. ¿Para qué les digo que no sí sí? Me dio culito, porque ya me han madreado antes. Y le terminé dando y perdiendo el lugar. Y si quieren saber la historia de la primera y última vez que toqué esa bocina. Fue porque había un accidente del otro lado de la calle. Y ya saben, siempre hay personas curiosas. Había una señora que estaba delante de mí y estaba embobada viendo el accidente de enfrente. Todos le empezaron a pitar porque estaba creando tráfico innecesario. Y no se quitaba. Y como soy bien corajuda, dije, pues yo también le voy a pitar. Se me ocurrió la grandiosa idea de pitarle. Y en eso sonó el... Y dije, no mames, que ese es mi pitido. Le volví a dar para confirmar y se volvió a escuchar el... No les miento que todos los de los carros se me quedaron viendo así de... Y yo así de... Bueno... Jamás he vuelto a tocar la bocina, pero imagínense el coraje que traigo atorado. Perro coraje traigo atorado.